Música Muy buenos días queridos amigos, con ustedes un nuevo programa de comentarios económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor, Fernando Domínguez. Queridos amigos, estamos en la época del año más feliz. Empezamos el fin de año, empezamos donde toda la familia se reúne. Primero ya pasó Halloween, pero viene ahora el Día de Acción de Gracias, donde todos nos reunimos precisamente a agradecer a quien creamos y a la propia familia el hecho de estar juntos, de que tengamos la posibilidad de comer, de celebrar juntos y sobre todo ese acto de estar juntos todos, desde los más pequeños hasta los mayores. Y es una tradición hermosa de los Estados Unidos que la gente recorre el país entero para juntarse toda la familia lejana y cercana en esos días de Acción de Gracias y de la víspera de Navidad o de Navidad. Nosotros los hispanos tenemos una costumbre muchísimo más arraigada que es hacerlo en Navidad, es hacerlo para el Día de Nochebuena, así le llamamos nosotros a la víspera del Día de Navidad, la Nochebuena, viniendo de nuestra tradición española. Esa noche buena es una noche donde todos con un gran regocijo celebramos eso, precisamente estar juntos, le damos gracias a Dios por estar juntos, por habernos permitido tener acceso a los alimentos, a la bebida, a la felicidad que nos da poder celebrar juntos. Y es la época que también Camacol y sus miembros se acuerdan de aquellos que no pueden hacer esto por falta de recursos. Esta sociedad muy rica es una sociedad donde es abundante la cantidad de personas que tienen recursos por lo menos suficientes para hacer eso y muchos los tienen ilimitados. Pero también hay unos cuantos, muchos, que muchas veces están en la oscuridad, que no tienen cómo hacer eso. ¿Por qué no lo tienen? Porque no tienen trabajo. O son personas mayores y no les alcanza con lo que vengan, o son personas que por alguna razón gastan muchísimo en medicina o lo que fuere. O son personas que no son legales, no tienen documentación, han venido al país con el fin de llegar a que sus sueños se realicen y sus sueños todavía están por realizarse. Y el hecho es que son muchos, muchos, muchísimos en el país los que no pueden hacerlo de una manera como los demás. Y este año cumplimos 30 años en Camacol que decidimos en Camacol y su membresía que íbamos a aliviar eso lo más posible con un gran esfuerzo de nuestros miembros para darle suficiente a las familias que están en esta situación para que puedan celebrar Nochebuena e incluso un poquito más. y uno de esas membresías de Camacol que durante el principio ha sido un pilar para hacer esto, se trata de Sedanos. Y tengo hoy, para mi alegría, pues tengo aquí al representante de Sedanos en nuestra Cámara de Comercio, a mi querido amigo Pedro Mesa, que nos doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias, Domenclina. Pedro ha sido una persona que durante muchos años ha dirigido este esfuerzo de Sedanos y de Camacol. Camacol y Sedanos participan en una cosa que todos nosotros juntos hacemos y a la hora de hacer esto, pues se acabaron las competencias. Realmente uno va y uno ve, le llega a su casa en el correo las ofertas de la semana de Sedanos, le llegan las ofertas de Publix, le llegan las ofertas de todas las cadenas de supermercados. Y a la hora de ser generoso con los demás, pues tanto Pauly como Sedano, como presidente, como todos los supermercados y todas las demás organizaciones que se ocupan de distribuir alimentos y bebidas en el sur de la Florida, dejan de ser competencia. Y hay una nueva competencia, una competencia a ver quién aporta más, quién ayuda más. Y en esa competencia tiene un lugar destacado, Pedrito, que durante muchos años no solo ha sido quien ha liderado por parte de Sedano el esfuerzo, sino que por parte de la propia Camacol es quien nos ayuda con los voluntarios de Sedano a organizar los productos, a hacerlos en bolsas, etcétera, etcétera. Y queremos escuchar de boca de Pedrito, bueno, qué siente Sedano, qué satisfacción. Porque esto no lo hace Pedrito solamente o aún solamente porque él personalmente cree en esto, sino porque nuestros amigos de Sedano, su junta directiva, los dueños, como queramos decirle, la entidad superior de Sedano también cree en esto. Y es algo que nosotros quisiéramos escuchar de Pedrito. ¿Seguro? Bueno, para nosotros es un placer, es decir, primero que nada estar aquí, es decir, hablar sobre el tema, invitar a las personas que necesitan saber cómo es que pueden hacer para participar en este día tan importante, que se le brinda ayuda a todas las personas necesitadas. Pero para Sedano es muy importante, es decir, esto es algo que durante todo el año estas mismas personas que vienen a pedir ayuda son clientes de Sedano, son personas que nos apoyan, son personas que están ahí día tras día, y qué más podemos hacer, esto es lo mínimo que podemos hacer nosotros en estar ahí, ayudarlos, unirnos al resto de la comunidad, como bien dijiste, es decir, otras grandes compañías se unen, Goya, Iberia, Conchita, otros supermercados, los unimos todo el mundo y llenamos unas buenas habas para que estas familias puedan disfrutar de las Navidades. Esto para Sedanos completa la Navidad. Es decir, si no hiciéramos esto, honestamente, no fuera ya una Navidad, llevamos 30 años haciéndolo junto a Camacol, y es para nosotros importante. Esta es la temporada del año de Orbel, y Sedano, gracias a Dios, llevamos 50 y pico años ya en esta ciudad, gracias a estas mismas personas que necesitan ayuda, es decir, porque para juntar la familia con el puerco, con el... bueno, toma dinero, y estas personas, muchos, no tienen para poder hacer esta cena tan especial como queremos nosotros que lo hagan porque se lo merecen. Y por eso es que todos los unimos en esto. Yo creo que esa es una gran expresión de Pedrito, es decir, nosotros todos los que participamos en esto de una manera mucho destacada, como Sedano, y otros amigos de, como él dice, de Goya y otros, y los que humildemente, sencillamente participamos ayudando y haciéndolo porque no somos empresarios, porque... pero lo hacemos con el corazón, lo hacemos con una gran satisfacción personal de dar. Dar es lo mejor que hay en la vida, es decir, es mucho más satisfactorio dar que recibir. Hay gente egoísta que solamente piensa en recibir, y realmente esa gente, pues, no sabe lo que es disfrutar. El disfrute que da en el alma, en el corazón, en los sentimientos, ver que una persona necesitaba, nosotros podemos ayudarle, ver la cara de felicidad que se transformó en felicidad, una cara que tenían de amargura, de resentimiento, y ver cómo la comunidad en general, y las empresas de Camacol en particular, pues, son solidarias con ellos. Uno ve cómo se le transforma el rostro, uno ve cómo se alivia el pesar de muchas personas por la situación que tienen. Y esto es algo que no hay palabras, ni hay con qué satisfacer ese deseo. Como hay una propaganda por ahí de la tarjeta de crédito, eso no tiene precio. Es decir, es algo que nosotros vemos, y durante muchos, muchos años hemos compartido con Pedrito, con sus superiores de sedano, esto que ellos vienen siempre y lo hacen con una gran satisfacción, con un gran desprendimiento, y es algo que uno ve con qué gusto participa. Es una satisfacción que te da fuerza para seguir. Es decir, y es un tiempo de año, es un tiempo durante el año que es fuerte. Es decir, para el trabajo de nosotros es fuerte, hacemos el tiempo, lo hacemos, pero es increíble la energía que nos da a todos los que participamos de poder dar, de poder devolverle algo a esta comunidad, que esto nos dura. Es decir, ya viene enero, febrero, todavía estamos con esto que tenemos por dentro, de poder ayudar, y ya cuando llega enero, febrero, estamos ya trabajando para el próximo año. Es decir, que es algo que, gracias a Dios, es algo que todo el año estamos trabajando para este día. Es decir, que es bien especial. Bueno, con esas hermosas palabras de Pedrito, porque terminamos el primer segmento, porque la conversación agradable se interpretó en eso, que se acaba rápido, así que no tocan el control remoto, que regrese enseguida con la segunda parte de Comentarios Económicos. Buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Para los que sintonizaron tarde, para los que ayer sábado se pusieron a fiestar, o se pusieron a ver películas hasta tarde, o lo que fuere, y aprovecharon la mañana del domingo para dormir, y se levantaron ahora, encienden el televisor y nos ven ahí, pues les informamos a ustedes que estamos en un programa muy satisfactorio de hacer para nosotros en Camacol, que es que estamos conversando con Pedro Mesa, representante de Sedanos, en nuestra Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, que ha sido el hombre que durante muchos años ha dirigido el esfuerzo de Sedanos y de la propia Camacol, en hacer estas jabas de Navidad, como le llamamos a los cubanos, a las bolsas. Es decir, nosotros, esto es una tarea que, con mucho gusto, hace 30 años que hacemos, empezó muy humildemente, como las cosas serias, empezamos humildemente, y con el esfuerzo de todos nuestros miembros, de las compañías que integran a Camacol, y de los propios miembros de Camacol, y del staff de Camacol, y de los empleados de la dirección de Camacol, empezando por Luis Sabine, que fue quien comenzó ese esfuerzo, pues comenzamos con unas pocas jabitas, creo que si no más nos recuerdan 15, y hemos llegado hoy a hacer 15, perdón, sí, 15 mil jabas, porque hacemos 15 mil jabas, y a cada una de las 3 mil familias, que le damos un ticket, se lleva 5 bolsas, para poder hacer esa cena de Navidad, una de esas bolsas es un pernil de puerco, que donan nuestros amigos de Publix, otros son turrones, otros son comida, otros son lechos, el pan, etc., y un montón de cosas que dona Sedano, y otros amigos, y esa es la satisfacción que uno ve, cuando uno llega a esas personas, muchos en sillas de ruedas, personas muy mayores, que ponen una cara que es radio y alegría, cuando reciben ese obsequio, regalo, no sé cómo llamarle, esa entrega que le hacemos, para que puedan celebrar con sus familiares, su noche de Navidad, y estamos conversando precisamente lo que ha significado para Sedano esto, en los últimos 30 años, porque Sedano lleva más de 50, y Sedano comenzó como las bolsas, humildemente con un Sedano, y fue creciendo, fue creciendo sobre la base de qué, de dar lo que la gente quería, servicio, convertirse en el consejero muchas veces, del que recién llegaba, era la época gruesa, de gente llegando a Miami, de Latinoamérica, especialmente de Cuba, y gente que no conocía el lugar, que muchas veces no hablaban inglés, no era la época esta, en que la mayoría ahora hablamos español, en aquella época, creo que era difícil encontrarse alguien que lo era español, excepto el de Sedano, y entonces bueno, se convertía en una especie de club, de la comunidad, y yo creo que Pedrito nos dice un poquito, cómo ha crecido Sedano, cómo de ese humilde comienzo, pues tiene hoy una cadena, que tiene 29, 30, tenemos 34 tiendas, 34, sigue creciendo, porque la última vez que yo lo vi, tenía 29, es decir, tienen 34 tiendas, y no solo están en Miami, sino que ya se expandieron más, así que, un poquito, cuéntanos la historia exitosa, vamos a hacer un recuento, de 50 y tantos años, en unos minutos, empezamos en Hialeah, en el año 62, es decir, ahí empezamos, como bien dijiste, es decir, sirviéndole al cliente, lo que ellos estaban acostumbrados, en su país comprar, saber que poder llegar aquí a Estados Unidos, y lo encontraban, en las tiendas de nosotros de Sedano, así empezamos, donde está, el casquito de haba, por ejemplo, que comían en su país, y creían que no lo iban a comer más, aquí en Estados Unidos, Sedano lo tenía, es decir, que de esta manera, nosotros empezamos, a crear nuestro, propio imagen, que sabían que Sedano, era el lugar, para mantener sus, sus productos, que estaban acostumbrados a comer, durante los años, fuimos creciendo, empezamos en Hialeah, después los pasamos para Miami, entramos en Broward, ya estamos en Orlando, es decir, que lo hemos seguido expandiendo, y, básicamente, la misma cosa, lo único que ha cambiado, un poquito ahora, es que, con los años, tal vez, muchas de las personas, se le olvidaban, lo que comíamos, en aquel momento, el mismo casquito de haba, por ejemplo, ya no lo comemos, pero llega el momento, que nos acordamos, del casquito de haba, y nos acordamos, también, que Sedano está ahí, y que pueden ir, a buscar a Sedano, y en esto es lo que estamos, es decir, no solo las personas, que acaban de llegar, que quieren seguir, comiendo los productos, que comen en su país, sino, los que llevamos años, aquí, como usted y yo, que a lo mejor, los acostumbramos, a comer, el apple pie, un producto americano, pero de vez en cuando, nos acordamos, que lo que nos gusta, de verdad, es el casquito de haba, y saben, que donde mejor se compra, la mayor variedad, de casquito de haba, y al mejor precio, es Sedano, es decir, y cuando hablo de casquito de haba, hablo de todos los productos, que acostumbramos a comer, productos nuestros, latinos, boniatillos, boniatillos, que se que nos gusta mucho, lo que nos identifica, nosotros, con nuestro país, y este Sedano, es decir, estar seguro, que 50 y tantos años después, todavía tengamos los productos, que a nadie se los viva, es decir, a lo mejor nos gusta comer, todavía los productos, que en este país, nos ofrecen, que son maravillosos, pero siempre nos gusta, volver a lo de nosotros, y este Sedano, y queremos estar seguro, que nuestra comunidad lo sepa, y trabajamos duro, para que ellos lo sepan. Yo creo que, eso es interesante, porque yo creo que, si uno sigue la expansión latina, puede seguirla, por la expansión de Sedano, es decir, Sedano ha ido, para donde los latinos, van creciendo, porque Sedano es quien, le ofrece, la cultura, de la comida, y del entretenimiento, en ese sentido, de la merienda, de las cositas ricas, que la gente le gusta comer, pues, Sedano sigue esa pista, y donde uno, ve un Sedano, se asegura, que hay una comunidad latina, en los alrededores, y lo interesante, de esto, que Sedano, empezó con una imagen, muy humilde, pero uno va, a un Sedano nuevo, y ve, que no tiene nada, que envidiarle, a ninguna cadena, norteamericana, de ninguna parte del mundo, ni en la calidad, ni en la calidad, del servicio, ni en el lugar, ni en la forma, en que está establecido, es decir, ha habido un crecimiento, Sedano ha cumplido, esos 50 y pico de años, también, con una gran madurez, es decir, empezó como un niño, tratando de hacerlo, de una manera humilde, y hoy, es un gran señor, de servir, a la comunidad, que sirve, y realmente, es muy interesante, porque uno ve, que también, no solo es, lo que está, por comer, sino lo comido, porque también Sedano, tiene una gran cantidad, de lugares, donde vende comida, por libra, que es una gran, también, fuente, de gente, que no cocina, etcétera, es muy, para la ama de casa, latina, pues llegar, y pasar por un Sedano, y llevar la cena, de cuando llegó el trabajo, servida, calientica, en el tipo de comida, que nos gusta, porque Sedano, siempre hace, en lo que le gusta a la gente, es decir, la carne con papa, que le gusta a la gente, el quimbo, etcétera, que muchas veces, la gente no puede conseguir, en otra parte, siempre lo hace Sedano, y hasta los postres, es decir, estamos hablando de postres, muy especiales, que hace Sedano, realmente, uno se encuentra Sedano, y se encuentra, esa sonrisa, esa amabilidad, que caracteriza, a la gente latina, y se dice, que usted dice, mi vida, como tú estás, mi amor, y que eso, nada más que pasa, en Sedano, y en Navarro, no hay otro lugar, donde la gente, se trata de esa manera, y eso, es muy familiar, es muy, quizá, hay otras personas, en otras comunidades, que no pueden entender eso, pero para nosotros, en el caso de los latinos, particularmente, los cubanos, y los caribeños, en general, pues nos gusta mucho, esa relación, y muchas veces, uno va a Sedano, se puede estar pagando, en la caja, y resulta que le traen, un poquito de café, y le brindan café, que no tiene uno que comprar, con un amor, y un deseo, de que uno se sienta bien, que realmente, no lo vas a encontrar, en otra parte de Pedrito, y esto es algo importante, la segunda cosa, que quiero decir, de Sedano, es que, esa omnipresencia, que va teniendo Sedano, en los lugares, latinos, pues también, está acompañada, de una presencia, renovada, de unos uniformes, muy bien hechos, de una disciplina, de trabajo, nueva, baja, es decir, todo eso, vamos a hablar un poquito, en la tercera, y última parte, porque se nos acabó, el tiempo otra vez, así que, queridos amigos, no se vayan de ahí, que regresamos enseguida, con la tercera, y última parte, de comentarios económicos, hoy dedicado, a las aguas de Navidad. Muy buenos días, por tercera y última vez, queridos amigos, estamos en la última parte, de comentarios económicos, del programa oficial, de la Cámara de Comercio Latina, de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos, a las diez y media, en este canal, les trae su amigo y servidor, Fernando Domínguez, para los que todavía, acaban de levantarse, para los que sintonizaron tarde, para los que no saben, lo que está pasando, en la pantalla, que acaban de encender, hoy tenemos un programa, dedicado, a una fecha preciosa, que a todos nos gusta mucho, que es, la Navidad, y dentro de la Navidad, al esfuerzo, colectivo, que hace todo, la membresía, de Camacol, Camacol, y sus empleados, y su staff, y su dirigencia, para entregarle, a las personas, de bajos recursos, a las personas, menos afortunadas, las famosas, habas de Navidad, que nosotros decimos, cubanos habas, a las bolsas de Navidad, que dicen los demás, que hablan español, no cubano, que le llamamos, habas a las bolsas, y esas, 30 mil, perdón, esas 15 mil, bolsas de comida, que sirven, para 30 mil personas, más o menos, que significan, celebrar la Navidad, por todo lo alto, que poder, darle gracias a Dios, de veras, por estar juntos, con su familia, y que ese, grato momento, que todos tenemos, en el, el año entero, esperando, para que llegue ese día, pensar que había, hay muchas personas, que no pueden hacerlo, porque, no pueden aspirar a hacerlo, porque no tienen con qué, y hace 30 años, Camacol, y sus amigos, como Sedano, como Publix, como Goya, como todos los grandes, empresarios, que conforman, Camacol, pues pensaron en eso, se unieron, y empezaron, de una manera, creciente, a entregar, cada vez más bolsas de Navidad, es realmente lamentable, y afortunado, es una, ambivalencia, que nosotros, tengamos gente, como Sedano, y como otros muchos, que crecientemente, se ocupan de esto, pero es también lamentable, que cada vez tengamos, gente con más necesidad, y que cada vez, tengamos que subir el esfuerzo más, porque hay mucha más gente, con necesidad, que el año anterior, nosotros no somos, una organización pública, somos una organización privada, de negocio, y por lo tanto, no nos corresponde a nosotros, resolver los problemas sociales, pero si nos corresponde, aliviar, en la medida, las posibilidades, con nuestro aporte, de empresarial, y colectivo, de aliviar esos problemas, porque son seres humanos, son nuestros clientes, son los que mañana, no van a consumir, y aunque no lo fueran, son seres humanos, que nosotros, con ellos, compartimos la vida, la comunidad, etcétera, etcétera, y tienen, el mismo derecho, que tienen los demás, a sentirse felices, aunque sea una noche al año, y eso es lo que, durante 30 años, ha habido haciendo, con el liderazgo, primero de Sabines, después del capitán Alexander, de Mario Gutiérrez, y hoy, de nuestro presidente, Nelson Tarque, nuestros amigos, como Sedano, como Publix, y aquí, todos somos iguales, es decir, aquí no es que Sedano, me ayuda más, y hoy, me ayuda, no, todos, hacemos lo que podemos, y muchos de ellos, y muchos otros miembros, de Camacol, no están en la Java, presentes con un producto, están con dinero, que aportaron, para poder comprar cosas, que completen esa Java, así que, yo, no quiero dejar de terminar, sin que terminemos, de hablar de Sedano, porque Sedano, es un poco, el desarrollo, de esta comunidad, que empezó, igual que Sedano, muy humildemente, hace 50, y tantos años, cuando éramos, un pueblecito de campo, le decía a la gente, que esto era un pueblo de campo, que no había cultura, etcétera, etcétera, a veces la queja, de lo que muchas veces, odiamos hace muchos años, y hoy somos una metrópoli, somos el lugar, soñado de vivir en el mundo, el mundo entero, quiere venir, aunque sea de vacaciones, a no perderse, de ver por una vez, aunque sea Miami, y los que pueden, tratan de comprar un apartamento, una propiedad, o de venir con mucha frecuencia, a esta capital del sol, a este lugar, donde todos somos bien felices, ¿por qué? porque hemos encontrado, que de 180 naciones, razas y lenguas, hemos hecho una, que se llama Miami, donde todos nos entendemos, aquí no nos bajamos unos con otros, no siempre está exento, por supuesto, eso de una fricción, pero en general, esto es un lugar bendecido, porque creo que también, el clima, la calidad de la vida, etcétera, hace que la gente, se siente un poquito más, relajada, no sé qué te opinas, Pedrito, pero, Sedano, es la expresión material, en la cosa empresarial, de lo que es Miami, en la expresión social, crecimiento, crecimiento no loco, sino crecimiento sostenido, pero hecho sobre la base, de un gran esfuerzo personal, de los dueños de Sedano, de los trabajadores, de todo el mundo, y en Sedano, uno no va, y ve como los trabajadores de Sedano, sienten a Sedano, como parte suya, y eso es interesante, Pedrito. Como dijiste, yo creo que, que debo de, de decir este punto, es decir, Miami es una maravilla, es el lugar que, que casi todo el mundo, quiere vivir, y nos orgullece pensar, que una de las razones, por lo que es Miami, es por Sedanos, es decir, esto es algo que nosotros, lo tomamos muy en serio, y una de las cosas, es que uno le gusta vivir, donde pueda mantener, sus tradiciones, pueda mantener, la forma de vivir, que uno estaba acostumbrado, en su país original, y yo creo que en Sedano, sea una forma, un puente, que lo ayuda, a mantener esto, como bien decía usted, Domínguez, cuando va a Sedano, tratamos, de tener una relación personal, con el cliente, esto estamos acostumbrados, en nuestro país, que era así, para nosotros es natural, porque somos también latinos, así que para nosotros, no es que tenemos que hacer, cuando ponchamos reloj, que vamos a hacer un papel, somos latinos, y nos orgullece ser latinos, y por eso es que lo hacemos, con tanto amor, nos encanta, relacionarlo con nuestros clientes, oír lo que ellos quieren, que tengamos en los estantes, qué es lo que ellos piensan, que estamos haciendo bien, en qué debemos mejorar, es decir, todas estas cosas, nosotros estamos ahí, para palparlos, y por eso yo creo, que le hace tan agradable, a los latinos, vivir aquí, en esta ciudad de Miami, una de las razones. incluso no solo eso, sino la comida cocinada, vuelvo a insistir en eso, ¿cuánto venden ustedes, al día de comida cocinada? a lo mejor tú no tienes las cifras, pero es una cantidad brutal, se vende muchísimo, muchas personas, por razones de trabajo, no tienen tiempo, de llegar y cocinar, y muchas personas, porque les gusta, en sí, en realidad es buena, es el sabor nuestro, tenemos los productos, latinos, normales, que comíamos, en nuestro país, pero también tenemos, los productos normales, que se comen, aquí en los Estados Unidos, tenemos una variedad completa, y hay veces, es más económico, ir y comprarla completa, ya completica, para llevarlo para la casa, que llegar y ponerse a, a cocinar, para una familia pequeña, esto pasa muchas veces, nosotros tenemos familias pequeñas, que les más negocio, ir y comprar un potaje, con la carne, con la verdura, con todo, que ponerse a cocinar, esto en la casa, así que, hay veces más económico, increíblemente, ir a comprarlo, en el departamento, de comida preparada, que hacerlo en la casa, y uno abre esa cajita, que ustedes preparan, y tiene una cantidad tremenda, porque además, ustedes son bien generosos, en las porciones, y es muy agradable, escoger lo que uno quiere comer, a veces es difícil, pero es agradable, porque hay tantas cosas, que le gusta a uno, que no sabe, para dónde se va a tirar, se queda con un conflicto humano, tremendo, pero la diabetes, pero que estoy muy gordo, pero bueno, después viene el día siguiente, lo que no coge un día, lo compras el próximo, y sobre todo, hay una cosa increíble, en estos lugares, donde es la paciencia, que tienen los que sirven, yo he visto cosas, de las personas mayores, sobre todo, mira, no quiero que me eches papitas, entonces, la persona, que está despachando, por el lado de ustedes, con una gran, gracia humana, pues le quita las papitas, y le sirve, en la sopita, lo que la persona quiere, échame pollo, no me eche pollo, échame fideos, no me eche fideos, eso en ninguna otra parte, el equipo de nosotros, es especial, tenemos un personal, buenísimo, en nuestras tiendas, es decir, por eso es que, hemos logrado, lo que hemos logrado, por tantos años, es decir, nuestro, nuestro personal, son personas buenas, que nos han ayudado, muchísimo, a lograrlo, son personas, de aquí, de la ciudad, que ellos mismos, saben también, lo que nosotros queremos, es decir, que esto, sin ellos, definitivamente, no hubiéramos podido lograr, lo que hemos logrado, y contamos con ellos, para seguir expandiéndolo, por esta ciudad, es decir, que contamos con nuestros empleados, nosotros, contamos con Sedano, para hacer la labor, que hace Camacol, todos los años, Sedano, es uno de los motores, de esta tarea, que Camacol hace, que comenzó, nuestro queridísimo, Luis Sabini, hace 30 años, y queremos, que durante muchos años más, pues cada vez sea, podamos celebrar, el triunfo, y el crecimiento de Sedano, y el triunfo, y el crecimiento también, de toda esta comunidad, y le damos las más expresivas, gracias a Pedrito, y a Sedano, a partir de Pedrito, por esa participación, tan activa, que tiene Sedano, en esta comunidad, y a ustedes, queridos amigos, les damos las gracias, por habernos escuchado, y habernos atendido hoy, y les decimos, que el próximo domingo, estaremos otra vez, con ustedes, en otro comentario económico, gracias, y que tengan muy buenos días. ¡Gracias!